Hola a todos, estamos en un nuevo video Bueno, quería hacer un video explicando, bueno, realmente sirve el repasi para gecos Pues bien, a mi realmente no me ha gustado la experiencia, a ver, si y en parte no Porque, a ver, supuestamente los gecos son fructívoros, vale Entonces yo compre un repasi super free Básicamente es un repasi que está hecho con drosofila, vale Que para que no sepáis lo que es drosofila es las pequeñas moscas de la fruta Y lo compre por una razón Y bueno, realmente, pues no sé si me equivoqué o algo, pero bueno El caso es no le hace mucho tiling, vale Y no sé, realmente no lo sé porque me he gastado el dinero y no le hace mucho tiling Al restado, la verdad Entonces, si es verdad que como yo lo tengo y tal Pues muchas veces también puedo hacer una mezcla Con repasi y plátano podrido, vale O sea, mientras más parido esté, más bueno le va a parecer a ello Es decir, mientras más maduro esté, más bueno va a estar a ello Y bueno, como veis este es el repasi Vale, 170 gramos Y... O sea, esto me puede durar a medir dos años Vamos a poner Pero claro Como digo Es un animal que es fructívoro Como ya dije Y bueno, compré ese drosofila Digo, si igual le gusta o lo que sea Se lo compré Porque veía que también le gustaba el objeto que he estado en los vídeos y tal Vale, lo compré Pero no sé Parece ser que no A ver, no es que le disguste Pero no lo hace mucho Timmy, vale Entonces, pues nada Eh... ¿Merece la pena el repasi por ajecos? Sí Merece la pena el repasi por ajecos Eh... ¿Por qué? Bueno, les gusta muchísimo Si es cierto que yo me he equivocado con el... Con este Vale Tendría que haber sido, pues No sé, de fruta, de mango y plátano Pero bueno Eh... Pondré un vídeo Eh... Poniéndolo Como... O sea, al final del vídeo Pondré un vídeo Comiéndoselo Vale, para que lo veáis Y... Bueno Es que deciros La verdad que Me gusta bastante el repasi La verdad Sirve bastante bien Pero claro, como digo Mmm... Le gusta Sí y no Vale Por lo menos el mío Es el primer repasi que tengo Vale Y... En todo caso para... No sé, para mis animales en general Lo que sé La pogona O... O el gecolopardo también Vale Así que nada Pues sí Lo recomiendo bastante Es un producto Muy bueno La verdad Y... Y ya está Así que hasta el nuevo vídeo Chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.